Piedra Sedienta Tú poblaste esta tierra con tu llanto y tus desahucios Te sobrevivieron todos tus caminos verdes y largos como animales inmortales Con sus equivocaciones y sus cinismos Tú, agua que corre, piedra sedienta, arrugada y escarchada de besos inútiles y sucios El tiempo es irreverente en tu sueño, no malgastes tu voz bajo la lluvia No eres más que un simple ser vivo con dentaduras y huesos No eres más que un retrato que camina y sufre Hazlo por ti, por tus semejantes La soledad simplemente es una mariposa con rugidos y obsesiones Generalmente nosotros somos así Simpatizantes de las equivocaciones y los temores ¿A dónde iremos mañana si esta es nuestra casa? Mientras duren nuestros caminos Seremos fraudulentos e indiscretos Jurando no matar, matamos Jurando no creer, creemos Sucede que de nosotros emana delitos y errores Ocurre también que de tanto venir caminando Hemos estropeado nuestra propia historia Nuestros propios caminos ¡Gracias! ¡Gracias!